Quiero darle la bienvenida y agradecer a Patrick Menial y Serge Temple. Ellos mismos se van a presentar, así es que no les quiero quitar tiempo a su presentación. Van a presentar su empresa, Montblanc Consulting, se van a presentar a sí mismos. Así que nada, agradecerles una vez más que nos estén apoyando acá en el seminario. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Se dice escuchar? Muy bien. Bueno, en realidad los agradecimientos son de nuestra parte también. Bueno, es muy grato ser parte de los invitados de este curso. Además, yo no conozco muy bien la universidad, lo escuchan por mi acento. No soy de Ingeniería Civil de la Chile, sino que de otra universidad fuera. Vamos a entrar en esto enseguida. Y qué lindos los edificios y la universidad para empezar. Entendemos que el valor de este curso para ustedes es ver cómo se aplican en la vida profesional. Algunas de las cosas que están enseñando en esta universidad, que están viendo ustedes en los diferentes cursos y clases. Y creo que tenemos un ejemplo, dos ejemplos en la vida de vida donde efectivamente, a pesar de que a veces parece un poco teórico o a veces parece que uno no va a aplicar tal o tal teoría muy avanzada en matemática o en física, ¿no es cierto? Aquí dos ejemplos de vida profesional donde efectivamente hay muchas cosas que son bien útiles de lo que aprendimos en nuestra vida de estudiante. Hace algunos años sí que salimos. Espero que las materias no hayan variado tanto, pero sí me imagino hay varias cosas más modernas que ustedes están viendo. Entonces, para servir estos propósitos, nos vamos a presentar como personas primero. Y de ahí vamos a hacer algo tal vez más entretenido, desde ver en la firma donde estamos trabajando, cuáles son los ejemplos de aplicación de múltiples cosas que sí hemos visto hace años atrás en la universidad. Y cómo los aterrizamos para la realidad de las empresas, en particular nuestras empresas clientes. Entonces, con mucha timidez, pero también entretención, voy a hablar de mí. De ahí, Serge Temple se va a presentar con acento francés, pero nacido en Nueva York. Estudié ingeniería civil en París, en la Ecole des Mines. También se llama Escuela de Minería de París, en realidad hace mucho tiempo atrás que no se ve mucha minería, sino que es más bien ramos abiertos a partir de física y matemática, desarrollo de economía, economía de recursos naturales. Eso sí, se asocia algo al nombre de Escuela de Minería. Pero en definitiva, algo que se asimila en el sistema chileno a la ingeniería civil industrial. De ahí, como algunos de ustedes, yo no sabía muy bien cuál era mi pasión o mi profesión así asignada, y cuando varias empresas se vinieron a presentar a mi Escuela de Ingeniería, las de consultoría parecían proponer justamente algo para la gente que no sabía muy bien qué querían hacer. Y efectivamente fue así, es decir, entré en consultoría en una firma que hoy día es parte del grupo Mercer Consulting, una firma global con mucho foco a estrategia y en particular en transporte y logística. Hice varios proyectos para los grandes asederos de la época en Europa, uno de Usineur Sassilor, analizando plantas y cómo optimizar los flujos entre varias plantas alrededor del mundo, los flujos de hierro y acero, entre otras cosas. Y de ahí me propusieron un cargo de asesor minero de la Embajada de Francia en Chile. En realidad me propusieron ir a Sudáfrica, a Bolivia y a Chile, que son tres países donde Francia todavía tiene un cargo especializado en minería. Y prácticamente solamente por el nombre de la escuela vinieron a proponer estos cargos a algunos estudiantes de la escuela de minería. Entonces, entre los tres países, eso les va a parecer muy viejo, pero no es tanto tiempo atrás, el 89. Y mirando estos tres países, Sudáfrica estaba ya estabilizando el post-apartheid. Habían cosas interesantes que ver, pero ya después de los grandes cambios, Bolivia, no encontré mucha información en esta época sobre Bolivia, y Chile recién había pasado el referéndum. Entonces, además, Chile tenía muchas más montañas que los otros dos países, y como tenía una pasión, eso sí, no profesional, sino de hobby, en andinismo, alpinismo, para mí en la época, era más los Alpes que otra cosa. Y vi que Chile era, sí, una asignación directa, ¿no es cierto?, para entre estos tres países. Y pasé un año y medio viajando de operación minera a operación minera, desde Lota, no, vi también una mina más al sur, hasta Arica, y entonces, conociendo Chile, como de hecho pocos chilenos podían conocerlo, me encantó el país, me encantó la reciente apertura, seguí de cerca por ser parte de la embajada, en sobre todo esos desarrollos políticos, vi que había muchas cosas que hacer, ustedes no se acuerdan, pero Chile hace 20 años era realmente otro país, mucho más al principio del desarrollo que lo que es hoy día, que es un país desarrollado, y entonces decidí en algún momento volver, pero tenía ya varias cosas para volver a Francia primero. Entonces, después de Chile, tuve dos años en Francia, hice una MBA en Estados Unidos, en Kellogg, trabajé dos años como consultor en A.T. Kern, en Chicago, también una experiencia muy grata, Chicago es probablemente una de las ciudades en el mundo en que las cosas mejor funcionan, cuando tienen algo que arreglar con una telefónica, o con la electricidad, o con la profesión, en el trabajo de todos los días, alguien se compromete a entregar un trabajo en dos días, son tres días, lo dice así, las cosas funcionan. Es decir, te dicen en dos días, y lo entregan en dos días, y está impecable. Y la telefónica arregla el problema en dos horas, y está listo. Entonces, funciona mejor que Nueva York, funciona mejor que París, también viví en Finlandia, medio año en Helsinki, funciona mejor que en Helsinki, Chicago es una perlita. Ahora, el problema es que hace mucho frío en invierno, y para alguien que le gustan las montañas, hay que tomar un avión, no hay nada, es plano como un lago. De ahí, McKinsey y Booz Allen Hamilton, dos de las mayores empresas de consultoría, más aún en esta época, 95, 97, abrieron su primera oficina en Chile. Eran las primeras firmas de consultoría de alta dirección en hacer esto. Habían ya algunas firmas como Accenture o Price, que hacía algo de consultoría de procesos, pero no estaban las de alta dirección. Entonces, cuando abrieron, tomé contacto con las dos. De hecho, Booz Allen me contactó antes que yo lo hiciera. Y era muy fácil el contacto con ellos. Los socios que estaban abriendo, que venían de Buenos Aires o de Sao Paulo, estaban abriendo de Chile, hicimos rápidamente una buena conexión. Y entonces, en marzo del 97, llegué aquí para apoyar la apertura de la oficina. En esa época, consultoría de alta dirección se conocía muy poco. De hecho, podía decir esto en ámbitos sociales y nadie sabía de qué se trataba. Es más, los directores de empresa y los generales generales de empresas, por muy viajados y estudiados, no veían el valor que podía significar traer un consultor que no sabía nada de la empresa, ni a veces tampoco de la industria, pagarlo mucho dinero para que trabaje tres meses, no veía qué valor podía significar ni al gerente general ni a la empresa. Entonces, el principio de la consultoría de alta dirección en Chile, 97, 2000, fue mucho de enseñar, traer ejemplos, ¿no es cierto?, para que vean que la profesión en sí tenía mucho valor para las empresas. Y de ahí, bueno, una carrera muy decidida en consultoría de alta dirección y en Chile. Al estar en Chile como parte de una firma multinacional, tuve que trabajar mucho en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, también en otros espacios como hasta Arabia Saudita, en trabajos básicamente de apoyo a la gerencia general para resolver problemas complejos o temas de transformación. Y de hecho, hoy día, no podía pensar en hacer otra cosa. Se ha vuelto una pasión a lo largo de estos 15 años de experiencia profesional en consultoría y todos los días tengo muchos temas apasionantes, ¿no es cierto?, que quiero hacer en el día y preparar para mis clientes o para el desarrollo de la firma los consultores que somos, el equipo que somos. Ahora, en 2005, me cansé un poco no de la consultoría sino de la firma y si quería crecer dentro de la firma global, tenía que ir a vivir o a Sao Paulo o a Nueva York y no era parte de mis planes personales. Entonces, entregué mi renuncia a Buzalén en 2005 para salir seis meses después en 2006. De ahí, de manera imprevisible, me llamaron de Nueva York para hacer un proyecto de desarrollo de ciudad financiera a la Dubai en República Dominicana. Después de mucha investigación, acepté la oferta y me fui dos años para desarrollar desde una idea y de hecho, físicamente, desde un paper del fundador de esta idea, todo el proyecto de desarrollo de 30 kilómetros cuadrados de oficinas para bancas, para banqueros de Nueva York y de Londres en República Dominicana, en el Caribe, frente al mar. la idea era mucho más que esto. La idea en realidad venía antes de la crisis de los derivados del 2008. El fundador en este sentido tenía mucha visión y decía hoy día la regulación financiera no avanza a la misma velocidad que los mercados. Con lo cual, vamos a tener una sucesión de crisis financieras porque cada vez los bancos van a tener productos que disipan, por no decir disinulan el riesgo y se construye el riesgo en otras partes hasta que a un momento se quiebra el sistema. Y eso va a pasar, ya pasó una vez en 2008 y va a pasar otras veces en los próximos años. Entonces, tenemos que desarrollar un esquema de regulación que permita tener un mercado y una regulación calzados y que puedan avanzar a la misma velocidad. Y hoy día ni Nueva York, ni Hong Kong, ni Londres, Londres en general más avanzado, ni Singapur, ni Tokio tienen el modelo de regulación que permita hacer esto. Entonces, él le escribió todo esto en un paper y como es un hombre muy conectado también tuvo rápidamente un funding de 50 millones de dólares para transformar este paper en una ciudad, al menos una ciudad en el papel y compromisos de bancos como JP Morgan o Deutsche Bank o Goldman Sachs y otros de Nueva York y de Londres para venir a instalarse y trabajar dentro de una regulación que efectivamente calzada en el mercado. Muy atractivo, suscitó mucho interés comercial de los bancos por temas internos a República Dominicana se postergó unos años pero debería haber la luz en unos años más. Yo fui ahí para encargarme del proyecto completo y en dos años desarrollarlo todo en papel, en planos y también preparar el sitio de construcción. Los dos años volví en 2008 en Chile y rápidamente mis clientes de cuando estaba de consultor en Blue Island me pidieron algunos proyectos, algunos apoyos y de ahí de hecho reencontrándome con algunos ex colegas de Buzz nació la idea de empezar de fundar una firma propia y que pueda desarrollarse y crecer y aplicar todo lo aprendido en H.T. Kearney en Chicago, en Mercer en Europa, en París y en Londres y en Boussardin aquí en Chile. De ahí nací Montblanc y hace tres años y medio que estamos apoyando clientes usualmente la gerencia general y si no el directorio leccionista de empresas muy grandes de Chile y también algunas empresas medianas o más pequeñas a resolver los problemas que tienen las cosas que les impiden dormir sano y salvo de noche los ayudamos a resolverlos y hasta ahora en los 40 proyectos que hemos realizado todos con mucho éxito con cambios reales en la empresa y la satisfacción del cliente tanto como empresa como en persona. Eso tal vez para terminar con presentación personal antes de entrar a la presentación de SER y luego volvemos a lo que es Montblanc y lo que hacemos en el día a día cómo incorporamos y utilizamos herramientas que sí hemos estudiado en ingeniería civil industrial. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok. Entonces repito voy a contar una experiencia más cercana a ustedes dado que yo egresé de acá me titulé hace 11 años de ingeniería industrial salí acá con máxima extensión y me permitió tener muy buenas herramientas para lo que venía pero vamos por parte yo llegué acá tampoco soy chileno o era chileno ahora ya lo soy después de muchos años acá dado que llegué a los 8 años no por elección personal sino porque seguía a mis padres obviamente por el trabajo de mi padre llegué acá a Chile estudié en la Alianza Francesa por facilidad de idioma obviamente y finalmente llegué a los 18 años donde mi padre siempre me decía anda a estudiar a Francia y ese era como el plan a seguir típico y yo a ese momento dije no sé si es lo que quiero y voy a prepararme para las dos pruebas digamos para la prueba aptitud y para el baccalauréat francés pasé los dos digamos pero finalmente tenía que tomar la decisión y dije me gusta Chile no tengo digamos interés en este minuto salir y decidí quedarme así fue un poco como estoy acá después en ingeniería estuve acá seis años fue una muy linda experiencia esto bueno este auditorio que no existía anteriormente más bonito pero creo que básicamente muy parecido a lo que yo viví un grupo de personas muy inteligentes y muy diversas entre sí y cada uno con sus intereses y su su plan a futuro de carrera muy diferente el ámbito que otorga la ingeniería en general las ingenierías y en particular la ingeniería industrial que es la que seguí yo es muy amplio prácticamente cualquier empresa puede servir como fuente futura laboral y en ese minuto por lo menos yo no sé si ha cambiado ahora el tema de la consultoría no estaba mucho en el radar yo había escuchado de lejos consultoría pero no estaba digamos dentro de mis prioridades en ese minuto entonces digamos voy a contar mi experiencia que es un poco atípica porque normalmente los consultores se forman de consultor desde recién egresados eso es lo más tradicional lo mío fue un poco diferente y se dio también porque Montblanc es una empresa joven que nació hace cuatro años y ahí se dio la oportunidad de cambio que también se da en otro tipo de ocasiones también pero en forma más limitada lo más normal es que se reclute desde salir de la universidad entonces hice la carrera o sea vi qué empresas me interesaban y LAND para mí era muy atractivo como lo es seguramente a muchos de ustedes fue una muy buena escuela estuve en Revenue Management and Pricing por tres años y medio por lo tanto me tocaba ya aplicar algunas de las herramientas analíticas que te prepara Ingeniería como son segmentación estudios de mercado pricing en sí y bueno mucho de relacionamiento que es lo que se enseña un poco menos en Ingeniería que es aprender cómo son cómo están estructuradas las empresas cuáles son los intereses de cada de cada persona cómo situarse en este ambiente de nuevo que es donde hay un jefe donde hay compañeros de trabajo donde hay que cumplir horarios no como acá de que uno viene voluntariamente a clases digamos es un esquema totalmente nuevo que uno se va adaptando y en el cual uno quiere aplicar cosas que uno aprendió y la verdad es que uno se da cuenta yo creo que la experiencia de muchos es similar a la mía en que uno aplica solamente pocas cosas de lo que aprendió en la escuela pero la escuela te prepara a pensar de manera global y a pensar en problemáticas con una mirada con una altura de miras digamos más allá de lo que te están asignando en ese minuto en esa tarea así que después de tres años y medio en LAN como les decía en mi pasada por la universidad yo diría que el tema de ser buen alumno me ayudó como entrada a LAN después una vez que uno está ya en empresa ya después ya eso pasa a segundo plano y lo que importa más es el desempeño que uno tiene en la misma empresa y las aptitudes que uno muestra en el cargo y ganas de seguir aprendiendo y subiendo y creo que es muy importante las ganas de siempre seguir aprendiendo después de tres años y medio en LAN me pasó lo que también pasa a mucha gente que LAN es una empresa donde entran muchos ingenieros y pocos progresan no hay tanto tiraje por lo menos en esa época y los sueldos tampoco no eran muy buenos así que decidí buscar otro horizonte y probarme también en otro ámbito de acción que fuera un poco diferente al puro análisis más cuadrado como es el que me había formado tuve una experiencia en ventas y una experiencia en una empresa que se llama Asesoría Inversiones Benjamín donde ahí hice de analista senior para el holding donde esta esta empresa tenía diversas inversiones en en rubros de energía minería o sea en general recursos naturales que es donde el dueño veía que aún había más oportunidades en Chile y yo hacía de vínculo entre entre la gerencia general el dueño y las cabezas de cada una de estas empresas una experiencia muy interesante porque de nuevo permitió tomar altura de miras y ver los negocios desde arriba que se puede mejorar que aspectos no están funcionando de manera eficiente que es un poco lo que uno viene masticando en el pregrado y es digamos un denominador común con las habilidades que se necesitan en consultoría y es es eso es análisis es darse cuenta de los problemas es ver dónde hay oportunidades de agregar valor bueno entre medio me casé digamos entre medio más al principio digamos yo me casé casi saliendo de la escuela seis meses después poco común diría hoy en día pero no me arrepiento para nada muy feliz hoy en día tengo tres hijas la mayor de ocho años la menor de un año y medio y una de cuatro y me han acompañado en todos mis trayectos digamos porque tuve la inquietud también de seguir estudiando llega un minuto en que muchos se preguntan si seguir un MBA seguir otro tipo de especialización y tenía ganas de tener una experiencia internacional bueno yo tengo digamos cierta afluencia internacional digamos mis padres franceses yo nací en Brasil no lo mencioné pero nací en Brasil pero no había vivido digamos fuera de Chile ni había tenido este roce tan grande entonces decidí hacer un MBA en HOC en Francia estuve un año un año allá en el programa digamos son 16 meses tuve un año en el en el campus y después había que hacer una práctica o no podía elegir electivos también decidí hacer hacer una práctica en Schneider Electric en Barcelona en España que también me permitió también conocer de nuevo otro país como les decía me fui allá con mi señora con mi hija mayor que había ya nacido estando en Barcelona nació mi otra hija que también es una experiencia muy linda que une como pareja digamos al estar afuera y permite tener una visión diferente a cómo se piensa en Chile donde en general mucha gente piensa de la misma forma después de un año en Schneider Electric en que estuve en un área de proyectos corporativos digamos para la división europea de Schneider Electric en que era un proyecto participé de un proyecto global de pricing y optimización de la oferta comercial donde para todos los países de Europa se aplicó un programa para racionalizar su cantidad de su oferta de productos ellos tenían más de un millón de productos y muchos obsoletos muchas compras de industrias locales como acá en Chile que compraron a Maricio por ejemplo entonces esta esta multiplicidad de productos donde no había un análisis de margen de qué producto deja más cuál se está usando y ese era el proyecto era racionalizar la oferta para sacarle valor tuve un año en eso y vino la gran crisis del 2008 con Lehman Brothers donde se cerraban todas las postulaciones en Europa yo estaba en un contrato a plazo fijo cosa que aquí en Chile es poco común en Chile digamos saliendo de la escuela de ingeniería de la Chile es relativamente fácil encontrar trabajo y particularmente no se usa contrato a plazo fijo allá es muy común es mucho más competitivo el mercado uno ve personas de todo el mundo y es muy normal también por las restricciones laborales que si te contratan es muy difícil despedirte que busquen al principio cargo fijo para después pasar a indefinido y me pasó justo la conyuntura de que estaba esta la crisis mundial y no había más posibilidades ni en Schneider ni en muchas otras empresas así que estaba con mi hija pequeña recién nacida y decidí regresar a Chile en Chile bueno eso es otra cosa que les quiero mencionar el tema de las redes las redes que ustedes formen en la escuela y fuera de la escuela son muy importantes una de las cosas que me ayudó a yo hacer aparte de aprender nuevos conocimientos es que formé una red de contactos en la cual uno de mis compañeros que también era chileno y había vuelto a Chile tenía un contacto que era amigo de Patrick y así se hizo el enganche en cual me entrevistó seguí un proceso formal y entré finalmente a Montblanc en los principios este aspecto sí esto fue los principios de Montblanc o sea Montblanc se formó en el 2008 y yo fui de los primeros en la primera camada digamos que se contrató así que como Montblanc una nueva una nueva experiencia primero me tuve que adaptar a la vuelta a Chile que no es fácil porque uno viene con otro esquema y el regreso a Chile insertarse a la familia insertarse en formas de pensar diferentes a lo que uno ve afuera toma su tiempo en Montblanc ha sido una experiencia muy entretenida yo diría que lo que uno más le atrae de la consultoría ahora que estoy adentro y que sé lo que es es la diversidad de tareas a la cual uno se enfrenta o sea en un periodo de tiempo de un año uno ve tres o cuatro problemáticas muy diferentes en industrias diferentes y muchas veces uno no tiene experiencia específica en esa problemática entonces tiene que investigar aprender desde cero apoyándose obviamente en compañeros en los socios y en nuestra digamos experiencia previa como firma pero el 80% a veces o 50% depende del caso uno tiene que investigar en el momento aprenderlo en el momento entonces es muy intensivo en aprendizaje en experiencias nuevas y eso lo hace muy atractivo al menos a las personas que les gusta siempre estar aprendiendo mejorando y y viendo digamos la problemática de manera transversal ver cómo agregar valor que yo creo que es lo que une a muchos estudiantes de ingeniería ok vamos a pasar pero tal vez antes de entrar en esto de estas dos experiencias hay varias varias cosas que pueden rescatar ¿no? lo primero es si están en ingeniería civil industrial es en parte porque les gusta reflexionar sobre el entorno porque quieren aprender cosas variadas y si no estarían en una especialización más enfocada que la industrial y estas cosas sí estas dos cosas son muy valoradas en el mundo de las empresas o para empezar un negocio vuelvo a la capacidad la habilidad de reflexionar ustedes están pasando varios años aquí donde van resolviendo les dan problemas y tienen que resolver el problema esta capacidad de reflexionar de desagregar un problema complejo resolver las partes y volver a construir la solución completa eso es muy valorado lo segundo es esta curiosidad por aprender y a titularse de ingeniería es solamente el final del primer paso en realidad empieza todo un mundo después de los estudios y esta capacidad y esta curiosidad de aprender y por aprender cosas nuevas constantemente también es muy valorado la experiencia de ser en probar primero en LAN de hecho aplicando los modelos más avanzados del mundo en pricing donde se requieren muchas habilidades matemáticas es un poco cuadrado pasar a la segunda segunda experiencia de análisis de inversiones etcétera todo esto es también algo que están desarrollando estos años y tercero están estudiando no solo en la casa sino que en grupo y efectivamente esta habilidad de relacionarse de trabajar en equipo de hacer de mover las cosas de a varios también es muy valorado una vez en el mundo de la empresa y además nosotros como consultores como firma de consultoría buscamos gente que ha desarrollado esto al máximo de sus años en la ingeniería entonces los buscamos porque los aplicamos en cada uno de estos de nuestros proyectos nuestro trabajo del día a día eso es un poco lo que vamos a ver ahora entonces lo primero que como Montblanc estamos focalizados en apoyar la alta dirección de nuestros clientes en materializar sus objetivos de negocio somos un equipo hoy en día somos 15 consultores que se formó en el 2008 nos pueden investigar más en esa página web tenemos tres ámbitos de acción principales uno que es el alineamiento organizacional y procesos de negocio donde hay varios tipos de proyectos ahí uno de ellos es revisión de la estrategia y propuesta de valor alineada con esto otro tipo otro tipo son ver alternativas de crecimiento y posicionamiento competitivo también por ejemplo herramientas y metodología para rediseño proceso digamos de forma de ver dónde están los cuellos de botella de los procesos dónde se puede agregar valor por medio de un proceso en el cual la inversión se rentabilice con un mejor retorno tenemos también otros tipos que son de innovación y excelencia operacional en particular revisión de procesos operacionales claves desagregando dónde están los procesos importantes de la empresa modelo operacional en generación de valor agregado hacemos mucho hincapié en no sólo revisar lo que hay sino que ver qué alternativas hay de innovación de cosas diferentes que se pueden aplicar en la empresa que no se habían pensado que puedan quebrar paradigmas de forma de cambiar la forma como está haciendo las cosas la empresa y sacarle mejor partido y otro tipo de proyectos que hacemos son de eficiencia operacional capturable en el corto plazo donde nos focalizamos en quick wins que son alternativas que son rápidamente implementables quizás más baratas de implementar pero de un efecto potente a corto plazo eso parece un poco tal vez teórico lejano pero para aterrizarlo y ponerlo un poco en el color cuando hablamos de alineamiento organizacional hablamos de un proyecto en particular uno de los primeros proyectos que realizamos en Montblanc nos llamaron del metro de Santiago son tres mil trescientos tres mil quinientos personas estas personas tienen que funcionar para servir los pasajeros en todos los días espero que haya algunos usuarios en la sala del metro y en esto para que funcionen y que realmente puedan hacer su tarea del día a día tienen que tener muy claro a quien reporta o a quienes reportan ¿cierto? cómo interactúan con la gente que está al lado cómo el conductor del tren ¿cierto? tiene que llegar al trabajo tomar su cargo conducir el tren interactuar con el centro de control con la gente de mantenimiento y al final de su turno de trabajo ¿cierto? entregar decir lo que ha pasado en el día todo esto entramos a mirarlo muy en detalle y reconstruirlo como organización estructura procesos de gestión para el futuro bastante amplio que tiene el metro con el crecimiento de líneas el crecimiento de pasajeros y en realidad para también poder adaptarse mejor al Transantiago todavía cuando entramos a trabajar con ellos en 2009 estaban tratando de adaptarse a esta lluvia de nuevos pasajeros que les venía del Transantiago entonces eso en alineamiento organizacional los dos trabajan efectivamente en el sentido de la estrategia y del valor agregado de la empresa en la innovación y excelencia vamos a ver un ejemplo enseguida pero que sean empresas de servicio o empresas industriales o mineras o agrícolas de hecho todas tienen alguna forma de transformación ¿no es cierto? de algo para venderlo para servicios clientes entonces minería es muy claro ¿no es cierto? hay que sacar cosas de la tierra hay que procesarlo y venderlo como metal o como otras cosas de impura ¿no? en el caso industrial tenemos una planta hay materia prima que entra se hacen cosas ¿no es cierto? y sale un producto y hay que vender este producto en servicios también es así en servicios también hay procesos operacionales si estamos hablando de banca por ejemplo hay muchas cosas que tienen que ver con el tratamiento de cheques todavía hay muchas cosas que tienen que ver con la entrega de cartola esos son procesos prácticamente industriales ¿no? y cuando hablamos de telefonía lo mismo hay que trabajar la red hay que instalar cosas ¿no es cierto? en los clientes todo esto son procesos industriales y procesos al menos de cadena de suministro entonces entramos en estas empresas clientes y tenemos que entender y ahí otra vez sirve mucho lo que se estudia durante estos seis años en ingeniería tenemos que entender de punto de vista ingeniería qué está pasando en este proceso productivo otra vez que sea de servicio o que sea de de producción de producto industrial entramos en un ejemplo un ejemplo reciente fuerza de venta o entramos en no entramos en mantenimiento voy a volver al primer ejemplo de metro entramos en mantenimiento o sea los trenes igual que los autos avanzan ¿cierto? y a un momento hay algo que hay que hacer hay que cambiar el aceite hay que revisar los circuitos eléctricos bueno eso lo hace metro y lo hace o en interno o con proveedores de estos servicios de mantenimiento y hay muchas maneras de hacer ese mantenimiento depende del foco que uno quiere dar al equipo ¿cierto? es un equipo donde trabajamos lo utilizamos algunas horas al día y entonces tenemos toda la noche para hacerle arreglos y cambios de aceite y otros o si es un equipo que tiene que funcionar ojalá 24 horas y en 7 días a la semana ¿cuál es las cosas que privilegiamos? la disponibilidad la confiabilidad del equipo otra vez aplicamos una serie de herramientas ¿no es cierto? derivadas de lo que vimos en mecánica en matemática en estadística mucha estadística en los estudios de ingeniería y en eficiencia es más simple en concepto es decir hay que reducir costos produciendo lo mismo pero se aplican herramientas en realidad de las otras dos cosas y en los últimos tres años con lo pujante que ha estado la economía chilena no hemos tenido tantos proyectos de reducción de costos tuvimos uno en una telefónica donde tuvimos dos uno en un retail y uno en una telefónica donde el tema era necesito sacar 20 o 25% de los costos de tal área por ejemplo en toda la parte de administración y financiera entonces ahí revisamos las actividades del día a día de cada una de las subfunciones dentro de esta función ¿cierto? revisamos los procesos en que se contabilizan las cosas ¿no es cierto? registran las facturas se producen los reportes de gestión se busca financiamiento etcétera una serie de procesos ligados a administración y finanzas y vemos las cosas que son absolutamente necesarias y las cosas que no son tan necesarias es decir la empresa no para de funcionar si se elimina de un día al otro y entramos y reducimos costos usualmente en conjunto con la gente que trabaja en la empresa lo cual ahí requiere otro aspecto que ustedes tienen que desarrollar en estos años de estudios es cómo relacionarse con las personas separando las cosas personales ¿no es cierto? las cosas del trabajo y ahí uno puede trabajar con una persona que sabe que su cargo va a desaparecer al cabo de la consultoría pero que no por eso está en contra de la consultoría sino que lo entiende y al trabajar bien con nosotros sabe que hay otras oportunidades adentro o afuera de la empresa y logramos estos resultados hasta ahora de hecho sin problema ni sin ruido eso para empezar a ponerle algunos ejemplos a lo que estamos diciendo en estas páginas muy bien importante destacar el último punto nuestras recomendaciones son dadas al cliente en conjunto con el cliente de manera que lo sientan como propio eso es bien fundamental entonces si hay un 10% de ustedes que va a consultoría al salir de la universidad hay 90% que puede ser un cliente de consultoría ¿cierto? que va a estar en empresas entonces tienen que saber la filosofía de trabajo de los consultores si entran en sus empresas bueno ¿cómo se trabaja en consultoría? básicamente todo parte por el entendimiento de la situación o sea un diagnóstico inicial y esto se hace en un equipo conjunto entre la consultora y la empresa donde cada uno aporta cierta cantidad de personas la consultora pone dos consultores por ejemplo con un gerente de proyecto y la empresa también pone dos analistas con un líder de proyecto también y en conjunto se hace una revisión de toda la información que hay en la empresa o sea se piden atingente al proyecto por supuesto a la problemática del proyecto entonces típicamente llega un montón de datos que hay que analizarlos darlos vuelta y en paralelo a eso se hacen entrevistas a las personas involucradas en los procesos que se tienen que analizar o en la problemática relevante de manera de obtener la opinión de las personas involucradas directamente y también ver cómo operan ellos en el trabajo en el día a día de manera de poder entender bien mapear el proceso y ver dónde están los puntos que hay que hincarle el diente digamos diciéndolo en buen chileno si estuviéramos hablando a sus colegas de la escuela de medicina aquí hablaríamos del diagnóstico hay diagnósticos fáciles que usualmente no hacemos pero hay diagnósticos complejos que requiere hablar con el paciente o la empresa y entender y hacer análisis para saber realmente de qué se trata y eso lo hacemos nosotros usualmente de forma preliminar antes de empezar el proyecto antes de poner un equipo a trabajar tenemos que saber con el gerente general típicamente de qué se trata después una vez iniciado formalmente el proyecto continúa el diagnóstico que puede tomar tres semanas cuatro semanas dos semanas depende del proyecto y después viene la elaboración conjunta de recomendaciones en el cual uno va pensando cuáles son los análisis que requiero para poder validar o invalidar mis hipótesis esto lo vamos a ver en la slide siguiente se hace un plan de implementación que lo pueda aplicar el cliente y lo pueda tangibilizar por medio de un business case que es que se valoriza las recomendaciones cuál es el costo beneficio inversión de cada uno de ellas para que después a la hora de implementarla o sea primero para poder decidir cuál es priorizar y cuál implementar y después a la hora de implementar ver que realmente se obtiene el valor que se esperaba entonces el ciclo como decíamos parte con diagnóstico después se listan las iniciativas de mejora se diseña hay varios tipos de proyectos en el cual se diseña un modelo de negocio o se diseña un modelo organizacional un modelo operacional de cómo debería funcionar la empresa de acuerdo a lo que se acordó con el cliente que era lo mejor de acuerdo a ciertas prioridades estratégicas cómo debería estructurarse entonces eso se trabaja un modelo aplicado a la problemática si es si es un proyecto de diseño organizacional va a ser un modelo organizacional con una estructura jerárquica con definición de perfiles cargos cuántas personas necesito para cada cargo cuáles son sus formas de trabajo en un proyecto reciente trabajamos con una empresa que compra anualmente 700 millones de dólares y esta compra la hace para varias unidades de negocios los consultores que trabajaron en este proyecto en esta parte tuvieron que tomar las miles de líneas ¿no es cierto? de compra empezar a analizarla estructurarla segmentarla de qué se trataba de producto de servicio de qué tipo de proveedor cuánto se compraba de tal o tal proveedor todo este trabajo básicamente con herramientas Excel y una serie de aplicación de estadística ¿no? de ahí tuvieron que documentarse en parte a través del conocimiento y del capital intelectual que tenemos en la firma en parte por entrevistas por búsqueda en internet etcétera etcétera sobre qué era abastecimiento cómo debería ser qué hacía qué pudimos entrevistar de hecho varias empresas competidoras de nuestro cliente y ahí los consultores del equipo lo llevaron a este entendimiento de lo que hay y lo que debería ser antes de generar hipótesis y sugerencias de cambios ¿no es cierto? para la empresa cliente en particular entonces otra vez así muchas herramientas y esta combinación de conocimientos de ingeniería con esta sed este interés por saber cómo funciona tal o tal cosa en detalle usualmente para llegar a levantar las hipótesis y más bien desarrollar las ideas el consultor recién en la firma depende del gerente del proyecto de alguien que lo ha hecho algunas veces antes a veces incorporamos expertos de otros países expertos mundiales en tal o tal tema hicimos un proyecto de optimización logística de plantas a puerto donde trajimos un experto mundial de puertos a granel de Nueva York y este los consultores nuestros trabajan con él unos días para sacar la sustancia de lo que debería ser un puerto a granel y las maneras de ordenarse y organizarse para ser eficiente también trajimos para este mismo proyecto otra persona un indio que trabaja hoy día en desarrollar la estrategia de ferrocarriles de China y vino a Chile unos 10 días a trabajar con nosotros para optimizar toda la parte de ferrocarril de este cliente y eso se hace en parte en sesiones de trabajo donde estamos todo el equipo lanzando ideas testeando ideas con este experto y obviamente la gente del cliente que naturalmente conoce muy bien sus activos su negocio entonces muy entretenido combinar este aspecto analítico de los datos de conocimientos de personas con esta generación de ideas a partir del trabajo en equipo y con resultados muy potentes otra vez en estos dos ejemplos un cliente una gran empresa muy contento muy agradecido por el proyecto y las recomendaciones y los resultados que están empezando a ver en la implementación hoy día también tenemos ejemplos como el que está leído análisis de brecha que se usa bastante en el cual tenemos mapeados las mejores prácticas en cierto ámbito por ejemplo eficiencia venta por ejemplo prácticas de mantenimiento entonces tenemos una escala de 1 a 5 en distintas dimensiones y vamos viendo cómo está la empresa en cada uno de esos y eso permite apoyar el diagnóstico objetivizar el diagnóstico muchas veces la empresa la misma empresa tiene ciertas ideas de diagnóstico pero no saben bien cómo expresarlas y cómo construir un plan un plan real para llevarlas a cabo entonces este tipo de herramientas permite hacer enriquecer la discusión y consensuar cuál es el mejor camino a seguir y ver también qué tan lejos estamos de a dónde queremos llegar yo aceleraría esto para pasar al ejemplo que puede ser más antiguino pero como como ven acá con estas estas hojas hemos trabajado en muchas industrias en tres o cuatro años hemos realizado cuarenta proyectos tenemos veinte un poco más de veinte clientes en empresas diversas entonces este trabajo esta profesión realmente tiene que o sea es para gente que se impacienta tal vez después de seis meses o un año haciendo la misma cosa sino gente que quiere ver cosas distintas continuamente y esto de equipo multidisciplinario es real o sea primero nosotros en Mondrang también tenemos un abogado por ejemplo también tenemos ingenieros comerciales y en el cliente trabajamos por ejemplo con gerente de recursos humanos personal de recursos humanos con cualquier gerencia digamos entonces vamos con con personas a distinto nivel educacional hay que ir muchas veces hay que ir a entrevistar esto en terreno o sea podemos tener buenas ideas pero hay que verlo en terreno entonces hay varios proyectos en los cuales tenemos que ir a hablar con los vendedores con los mantenedores con los operadores y ver cómo hacen cómo hacen la pega entonces hay que poder entender ponerse en su nivel y trabajar con ellos como equipo digamos vamos por tiempo vamos directamente al ejemplo puedes pasar todo esto es más una descripción de la firma pero dale ok principio filosofía de trabajo enfocarnos primero en el cliente éxito el proyecto primero y también experiencia personal de cada uno de nosotros es un trabajo muy entretenido donde se aprende mucho lo pasamos bien como equipo eso también es importante y la construcción de la firma a largo plazo donde por supuesto el respeto es muy importante o sea como equipo Montblanc yo como gerente de proyecto y con los consultores es importante que todas las ideas de cada uno de nosotros sean tomadas en cuenta discutidas levantadas tanto nosotros como del cliente y cada uno tiene sus responsabilidades muy definidos o sea desde el día uno el consultor tiene bastantes responsabilidades interactúa con gerentes con personas de alto nivel entonces la forma de trabajo que hacemos es en base a hipótesis nuestros proyectos en general son de corta duración son de dos o tres meses entonces si no trabajamos así sería imposible otras consultoras lo que hacen es buscar mucha información durante meses y después ver qué hacer entonces nosotros no, partimos desde hipótesis que vamos levantando con el cliente y esta hipótesis vemos qué necesitamos para validarlas o invalidarlas buscamos los análisis que sirvan para eso y las vamos refinando hasta llegar a la conclusión a la mejor recomendación y esto permite acelerar el ciclo de entendimiento de la problemática y llegar a las recomendaciones y esto es lo que se llama el enfoque el enfoque perdón inductivo y no deductivo pero veamos el ejemplo vamos a elegir nos quedan pocos minutos y tal vez hay preguntas es una actividad fuera de la oficina que hacemos y vamos al caso real de consultoría esto es un ejemplo de un proyecto que tuvimos el año pasado en una empresa minera una gran empresa minera nos solicitó analizar tiene un yacimiento de alto valor estratégico para la compañía pero tiene la problemática que sus costos operacionales están creciendo fuertemente y van a seguir creciendo según si siguen trabajando de la misma forma en los próximos años y por ende van a tener que cerrar el yacimiento de aquí a 5 años 5 a 10 años entonces el cliente nos busca nos dice nos pide buscar alternativas de reducción de costo de manera de poder aplazar este cierre y seguir operando de manera a costo competitivo es el contexto con el cual entramos y un contexto para precisarlo nos pedían un cambio radical porque ya habían hecho reducciones de costo y la el yacimiento en sí llevaba a que los los costos iban a crecer porque dependía mucho de la distancia a la cual podían encontrar el mineral y cada vez se alejaba digamos de la planta donde hacían el proceso entonces les doy la palabra ¿qué se les ocurre? ¿cómo abarcarían el proyecto? ¿cuáles son las etapas que ven que deberían pensar para que se pueda para poder llegar a hipótesis valias? ¿y alguien? Pueden hacer preguntas antes de dar ideas también ¿hay una pregunta allá? Hola ¿cómo está? Buenos días lo mismo es una pregunta sumamente corta pero retomando mi idea suya ¿cuál es el consejo que usted le da como consultor a los estudiantes de ingeniería acerca de cómo compatibilizar la consultoría propiamente tal con el emprendimiento ¿por qué? porque el fundamento para decir esto es que los ingenieros hoy día trabajan en empresas y son muy buenos en el ámbito operaciones propiamente tal pero son muy malos para crear empresas para generar emprendimiento a eso tiene una tasa muy baja ¿cómo se compatibiliza esta profesión maravillosa que es la consultoría con el emprendimiento? Esa es una pregunta yo creo que hay muchos ámbitos para empezar a contestar esta pregunta que si entiendo bien es ¿cómo compatibilizar la ingeniería con el emprendimiento? ahí los voy a dirigir a fundaciones que promueven el emprendimiento que hacen muy buenas charlas sobre emprendimiento y cómo utilizar el buen nivel de enseñanza de ingeniería que tiene Chile lo que sí les propondría dentro de Montblanc es para emprender sirve saber algo más que lo que se enseña en la universidad en términos más faciles del ámbito de negocios y para esto consultoría es un muy buen canal de hecho tenemos muy poca rotación en Montblanc en los últimos cuatro años han salido muy pocas muy pocos consultores a hacer otra cosa pero el primero que salió fue hacer un emprendimiento sí un emprendimiento salió hace seis meses atrás y nos dijo me entretene mucho la consultoría es exactamente lo que esperaba en términos de diversidad de desafíos intelectuales de interacción con los clientes y con los compañeros etcétera pero tengo este bicho que quiero emprender algo y entonces ahora con lo que he aprendido con ustedes voy a lanzarme con este emprendimiento en esto hoy día la innovación se caracteriza por ser parte de los procesos de negocios en general la mejor innovación es la que se incorpora en los procesos de negocios en consultoría desde que nació hace 50 años o más la innovación es obligatoriamente una parte del negocio es decir tenemos poco valor al ir un cliente y al tratar de resolver sus problemas con herramientas conocidas o con las mismas cosas que ellos internamente han podido aplicar entonces en todos nuestros proyectos estamos obligados en innovar en desafiar lo establecido en quebrar paradigmas en cambiar la mentalidad de la gente que está a cargo de la empresa a través de nuevas ideas nuevas hipótesis innovación constante y en esto es algo parecido a lo que un emprendedor tiene que hacer en su nuevo emprendimiento pero otra vez dejaría toda la parte de emprendimiento en otra en realidad en otra sesión esto no estamos todavía en las preguntas generales eran preguntas relativas a la problemática del caso real así que bueno voy dado que no veo respuesta no sé que alguien tenga algo que decir ya hola Carlos Vergara bueno yo creo que los aspectos clave a evaluar primero es ver cuáles son realmente costos y cuáles son gastos de la empresa ya que si yo reduzco sus costos podría generar problema operacional y supongo que eso no es lo que quiero en el caso de la minería luego de eso ver si es que en verdad las operaciones las están realizando de la correcta forma porque hay costos operacionales que si bien aluden a la producción podrían minimizarse ya que no necesariamente están usando un buen algoritmo una buena heurística no sé eso es lo primero que haría yo muy bien separar entre costos y gastos y en nuestros términos de los costos ver cuáles son estructurales difíciles de cambiar de los que son sistémicos que dependen de otras actividades alrededor de los que son de ejecución y ahí efectivamente aplicar un 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 foco a la eficiencia ¿no? a ahorrar todo lo que se puede entonces categorizar estos costos y otra vez mismo proceso mental tenemos un problema complejo entonces ¿cómo empezamos a desmenuzarlos en partes que podemos resolver más fácilmente? y junto con eso lo obvio es ver cuál de estos costos desmenuzadores es el más importante a partir siempre de una visión de agregada desagregada bien ¿alguien alguna otra opinión o seguimos? seguimos pero perdón las preguntas pueden surgir en cualquier momento ok entonces efectivamente como decía analizamos los costos los drivers de costos ver cuáles son dónde están dónde están los costos más importantes de transporte minería de esta empresa entonces esto parte el proceso mismo de ellos parte por remoción de sobrecarga después hay una perforación cronadura caquillo transporte hasta que se llega el costo total que es el cash cost y después vienen costos adicionales entonces si lo comparamos con otras faenas nuestro cliente que es el de la faena 3 digamos tiene un costo mayor dado por este ítem básicamente que es transporte de mina a planta entonces lo primero que vimos es ok el costo de mina está alto pero básicamente influenciado porque su costo de transportar el mineral desde el yacimiento donde se extrajo hasta la planta de la exhibiación es muy alto en comparación con otros entonces ¿por qué? de hecho los otros son cero entonces ahí vemos que el proceso en sí que usa este cliente es diferente en el cual tiene otro proceso minero donde hay una planta que está en otra parte y no es una una lixiviación en pila in situ y esto es así por características propias que tienen ellos entonces después entramos a ver qué pasa qué pasa con esos costos de transporte y vemos que el costo unitario de transporte de mina planta ha crecido fuertemente y es lo que explica la problemática que nos está pidiendo el cliente de que sus costos están creciendo y vemos que hay ciertos ítems que son mayores como el de mantención o remuneración entonces ahí nos dan las primeras luces de dónde entrar a analizar después hacemos todo nuestro trabajo como les explicaba anteriormente de levantar hipótesis hablar con muchas personas lluvia idea y llegar a una serie de de hipótesis de mejora en cual la listamos todas y después vemos entre ejecucional a estructural donde las estructurales son más difíciles de cambiar donde requiere más inversiones hacerlas y las clasificamos en base a factibilidad e impacto y vemos cuál hacemos un subconjunto de ellas perdón para llegar a esto no lo hicimos solos o solos con el cliente sino que trabajamos con un experto minero de la Universidad de Colorado entrevistamos muy al principio del proyecto y también trajimos dos franceses uno de de la escuela de minería de París deberían saber algo de minería y uno que trabajaba en una empresa minera en África y los dos estuvieron con nosotros en la faena de este cliente y entonces cuando Sears menciona la lluvia de día sí y a partir de una serie de análisis que habíamos hecho no sé si después entras en el análisis estadístico que hicimos del yacimiento no que ahí hay un paréntesis para llegar a estas hipótesis uno de los principios de explotación de este yacimiento era que el mineral se encontraba en ciertas capas con cierta continuidad y en particular en cierta medida emulaba lo que se encuentra usualmente en cobre donde efectivamente el yacimiento tiene un corazón o una serie de cores con densidades altas leyes altas y de ahí a la medida que uno se va alejando de estos diferentes corazones de concentración la ley baja todo el yacimiento se hace una explotación muy focalizada en rápidamente llegar al corazón de este yacimiento y de ahí pasar para el tiempo más adelante menos costoso en términos de financiamiento para los lugares de menos ley menos rentable entonces este paradigma es muy fuerte en minería y en desarrollo de yacimiento y ellos lo tenían también pero con un yacimiento más disperso más en capa revisamos ustedes lo hicieron toneladas de cifras históricas de las celdas ¿no es cierto? de muestra del yacimiento que tenían es decir hacían perforaciones de unos cinco metros o un poco más y cada medio metro tenían un muestreo que indicaba la ley de mineral trabajamos esto y aplicando las mismas herramientas matemáticas que ustedes están estudiando demostramos que el yacimiento no tenía un comportamiento como ellos decían y venían diciendo desde hace decenas de años décadas les demostramos que en realidad este yacimiento eran efectivamente por capas de dos tres diez metros pero que dentro de la capa no había ninguna continuidad de ley o sea era todo al azar habían puntos que tenían mineral y diez centímetros al lado ¿cierto? otros puntos que no tenían mineral había de todo entonces esta mentalidad este foco este mindset de ir donde se supone que la extracción la medición da más ley y tratar de hacer algo alrededor de lo que dice la muestra era muy equivocado porque iban a buscar pedacitos así allá según un muestreo que demostramos no servía mucho en la manera que nos estaban haciendo y entonces aumentaban sus costos de transporte como lo acabamos de ver porque justamente iban cada vez más lejos a buscar esta pepita ¿cómo se dice? de oro ¿no? del equivalente de esta pepita de alta ley pero cada vez más lejos cuando en realidad este yacimiento era para operar cuadro por cuadro o rectángulo por rectángulo y así abarcando mucho más toneladas del yacimiento con esta dispersión de ley pero mucho más cerca de la planta y al hacer esto hicimos un cambio radical en su percepción y su mantenimiento del yacimiento no voy a entrar en más detalles técnicos pero la idea es que nosotros agregamos valor digamos ¿por qué el cliente no le pidió directamente a un experto minero que hiciera este proyecto y nos pidió a nosotros como Montblanc que no somos doctorados no somos especialistas en nada no somos especialistas en minería sino que somos ingenieros industriales por lo tanto con perfil más generalista y visión de negocio justamente por eso por la visión de negocio porque el 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 experto en minería va a hacer una recomendación muy técnica que el cliente no la va a entender entonces nosotros lo traducimos eso vemos los imperativos estratégicos de la empresa y vemos donde están las cosas los aspectos más blandos y los aspectos que no ven estos aspectos técnicos y junto con por supuesto análisis estadístico y aplicación de herramientas que si sabemos aplicar pero tenemos una visión más holística que si no no se podría hacer de hecho este cliente y lo otro es que quebramos paradigmas que nos pasa en muchos clientes donde llegamos y nos dicen no esto es así porque siempre ha sido así y uno va analiza datos hace algunas preguntas y rápidamente se da cuenta que no debería ser así eso también es sumamente importante lo que aporta la consultoría en general que es una visión externa que pone en duda lo que lo que cómo opera la empresa que me surge una duda porque ustedes dicen que de repente cuando tienen duda llaman a gente externa que son profesionales destacadísimos en el medio supongo y bueno yo supongo que las otras consultoras si esto es una tan buena práctica deben incluirlo también ¿sí? bueno me imagino entonces ¿cómo genera un valor agregado una consultora siendo que las prácticas no deben ser tan distintas y yo supongo que bueno no creo que sea solamente por el nivel de profesional porque ven a haber varias consultoras con un nivel profesional muy alto entonces ¿cómo generan valor ustedes? ¿qué es lo que lo hace destacar como una gran consultora? ¿es simplemente el número de proyectos exitoso o qué hay de verdad? estamos en una pregunta muy distinta a la presentación otra vez pero muy bien y de hecho cerramos en la parte de presentación y contestamos preguntas pero no pero yo creo que así nomás eso perfecto la si la pregunta es ¿cómo agregamos valor? porque hay otros que hacen lo mismo uno puede agregar valor aunque otros hacen lo mismo ¿cierto? el no ser el único en el mundo no significa que no estemos agregando valor y efectivamente hay firmas de consultoría exitosas globales que tienen varios expertos de hecho dentro de sus propios empleados nosotros no puede ser una elección estratégica o puede ser un tema de tamaño de a 15 consultores no vamos a tener expertos dentro de nuestro equipo propio lo que los traemos pensaba que la pregunta iba más en el sentido de cómo interactuamos y cómo un ingeniero civil industrial ¿cierto? puede agregar valor trabajando en consultoría sin sin expertise uno sale de la universidad sabe muchas cosas pero hay muchas cosas que todavía no sabe entonces también me gustaría agregar lo bonito es esta capacidad de integrar todas estas cosas a la vez y eso es parte de nuestro valor agregado cómo agregamos valor concertar capacidad analítica fuerte bien desarrollada bien aplicada experiencia trabajo con clientes trabajo eventualmente no en todos los proyectos pero en algunos proyectos trabajo con expertos para sacar la medida del conocimiento mundial ¿no es cierto? y aplicarlo en el proyecto hacer esto es un arte no es un comunicado no es que hacerlo con tal consultora sea igual que hacerlo con otra empresa o hacerlo dentro de la empresa y justamente es ahí donde conjugamos de manera exitosa hasta ahora el desarrollo o la creación de valor para el cliente entonces o sea si quieres agregar algo solo iba a decir que el cliente o sea en general para los clientes y para este cliente no era tan fácil conseguir rápidamente un experto adecuado para el que necesitan no es tan trivial nosotros lo logramos conseguir la persona que necesitan un experto en puerto en un proyecto un experto en transporte especial para lo que necesitan y eso no es tan estándar conseguirlo y trabajar con él y saber trabajar con él muchos expertos tú sabes que son expertos pero no van a trabajar con tal o tal cliente o con nosotros ¿otras preguntas? allá buenas tardes la consulta lo primero era el tema de que qué soluciones se podían dar cuando ustedes plantearon el problema ¿sí? no alcancé a decirlo pero era hacer un análisis de la industria pienso que es lo primero para saber dónde está la empresa si al final los costos están subiendo en toda la industria o están subiendo solamente en la empresa es lo primero que yo haría y después tiene que ver con los costos propiamente de la empresa y lo otro que tiene que ver con más temas de cómo funcionan ustedes es la importancia que le dan al equipo de trabajo en cuanto a la disciplina que están dentro de su empresa dijeron que trabajaban con comerciales con abogados civiles industriales pero eso es un ámbito de la empresa que tiene que ver con el tema de operaciones cuando tiene que ver con temas de recursos humanos por ejemplo yo no sé si trabajan con sociólogos psicólogos que ayudan un poco en el tema de la solución de problemas con temas de personas que son yo creo que son más complicados que los temas operacionales muy bien eso la primera gracias por tu aporte efectivamente en muchos proyectos uno mira en paralelo lo interno y lo externo a la empresa entonces efectivamente saber lo que se hace y lo que pasa con los costos en otras empresas similares es de mucho aporte y lo segundo a ver uno puede decir que la consultoría no es un negocio sino es una profesión y en ese sentido no tiene activos el único activo es es la combinación ¿no es cierto? de talentos y cómo funcionan estos talentos como grupo y hacia los clientes y creo que eso lo entendimos lo explicitamos desde el momento que lanzamos Montblanc como firma nosotros somos una profesión y entonces el desarrollo de las personas y el trabajo en grupo es primordial es esencial es una capacidad clave diferenciadora de la firma entonces ¿qué hacemos? tenemos una serie de procesos internos ¿no es cierto? de negocios o enfocados a desarrollar competencias de negocios pero también trabajamos bastante los aspectos de personas los individuos las personas que somos y en esto tenemos algunas actividades no esto sino que fuera de la oficina trabajamos capacidades blandas tenemos muchos ingenieros tenemos una excepción que trabaja como ingeniero aunque tiene una formación más de abogado pero en realidad nuestra manera de trabajar es de ingeniería y entonces más allá de lo que se puede estudiar en la universidad o aprender en el trabajo del día a día tenemos un foco particular en capacitación en capacidades blandas trabajamos en este sentido con sociólogos psicólogos y otras profesiones más humanistas entiendo que estamos llegando al final del horario ¿cierto? entonces vamos a terminar aquí pero agradecerles por su atención y por darnos el gusto de venir a presentarnos a ustedes ¿no? aplausos 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 aplausos